El informe sobre títeres y marionetas de nuestra televisión. Desde sus inicios, la televisión argentina contó con intervenciones de títeres y marionetas. Sara Bianchi y Manuel Bernardo no fueron ajenas a este nuevo medio. Tatos y Fuentes, un animador cómico chileno, se ganó rápidamente el corazón de los niños argentinos desde comienzos de la década del 60. Primero, desde la calecita de Tatín, donde nos presentó a su muñeco de ventriloquía Tatín, que en vez de bizcochuelo decía bizchocuelo, y cantaba yo soy Tatín, un chiquitín, muy regalón, y estuvo más de una década con ciclos propios antes de volver a Chile. Apenas dos años antes de su fallecimiento, volvió a la Argentina, y tuve el inmenso honor de conocerlo, cuando dio, de la mano del amigo Néstor Mago Rodó, un show estupendo, mostrando que aún mantenía intacta la capacidad de sus cuerdas vocales. Tatos y Fuentes, falleció el 30 de julio de 2017. A mediados de la década del 60, llegaron para instalarse por casi cuatro décadas, Mister Chasman y Chirolita, que hacían participaciones en varios programas como Sábados Circulares de Mancera, y el especial de Canal 9, conducido por Silvio Soldán. El suceso fue tal, que hasta sacaron un disco presentado por Soldán, con letras del mismo Silvio. Cuñeco de traco, de triste figura, me falta calor. Mis ojos, de guidrio quintado, tal vez han llorado, lo mismo que tú. En el especial, también participaba el querido Alberto Castillo, que cautivado por la magia de Chirolita, grabó un tango llamado A Chirolita. Chirolita, con tu sana picardía, nos brindas tanta alegría en el género del hogar. Con tu muestra, de payaso atormentado, con la herida que aún dejás, pa' poderte manejar, los muñecos... Ricardo Gamero, verdadero nombre de Chazman, y su muñeco Chirolita, fueron un número sensacional. Chazman fue, sin lugar a dudas, el mejor ventríloco argentino que yo jamás haya visto. El tipo podía fumar, cantar granada a dúo con Chirolita a dos voces, y nunca se le veía mover la boca. Por no hablar de Chirolita, que parecía vivo, pese a sus ojos fijos, sin párpados, podía transmitir picardía o emoción. Chazman y Chirolita participaron de elencos de programas cómicos, como Operación Jajá, Luz Cámara Humor, y hasta tuvieron programa propio, El Mundo de Chirolita en 1974. En la década del 80, llegarían a Sábados de la Bondad. Y luego, mucho tiempo, participaron de Badía y Compañía, segmento muy esperado del programa. A principios de la década del 90, fueron parte de la Revista de los Viernes, un programa revisteril que iba por Canal 2, hoy América. En 1997, grabaron un piloto para Telefe denominado Chirolita, Chazman y Usted, programa que nunca salió al aire. Chazman dejó sin alma a Chirolita el 20 de mayo de 1999. Para mí fue tan querido, que cuando Chazman murió, fabriqué mi propio Chirolita, con los mismos materiales que según Chazman, usó para crearlo. Por cuestiones éticas, lo bauticé Chololita. En 1968, desde Italia, desembarca en la pantalla de Tele11 la creación de María Perego, el Topo Gillo. Desde el programa La Galera, conducido por el encantador Juan Carlos Mareco Pinocho, conquistó inmediatamente el corazón de grandes y chicos. Ese mismo año, se alza con el premio Martín Fierro a revelación, que se lo gana a Soledad Silveira. Solita siempre recuerda entre risas que su primer Martín Fierro se lo arrebató el Topo Gillo. En 1969, se despide de la Galera y cuentan los que fueron testigos de aquel acontecimiento que no podían parar de llorar. Cuando con su palito y su bolsita, decía, Adiós Pinochito, adiós Mareco, chau chicos, adiós, adiós. El mismo Mareco admitió que también se emocionó hasta las lágrimas. En la temporada siguiente, Tele 11 volvió a importar muñecos desde Italia. En este caso, se trataba de Pizzulino, una especie de niño sin la ternura del Topo, más bien pícaro, al que rodearon los cómicos del canal, incluido Mareco. Y el programa se llamó La Galera de Pizzulino. Hoy prácticamente, nadie lo recuerda. Pero Gillo no se fue a Italia. Y el adiós, tan traumático para aquellos niños de finales de los 60, fue corto. Solo cambió de canal. Y en 1970, formó parte de Casino Phillips junto a Héctor Larrea, el otro perdedor del Martín Fierro a manos de Gillo. La imagen de Gillo fue asociada a infinidad de productos, desde juguetes, figuritas, indumentarias, discos y hasta golosinas. ¿Cómo olvidar las contratapas de la revista Antiojito con las publicidades de Terrabusi y El Topo? Estoy de huelga. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien! Hola, chicas. ¿Qué tal? ¡Diglesí, patita! ¡Diglesí a Terrabusi! ¡Chao, chicos! ¡Díganle sí a Lincoln! ¡Díganle sí a Terrabusi! ¡Oh! ¡Express! ¡Operación concluida! ¡Díganle sí a Express! ¡Díganle sí a Terrabusi! Afortunadamente para los niños de la década del 70, 80 y 90, el Topo Gillo siguió visitando Argentina con cierta regularidad y tuvo de pertener a Víctor Sueiro, Verugo Carámbula y hasta a Susana Jiménez y Yuya. La voz del Topo Gillo en Argentina fue interpretada, entre otros, por Mareco y por Ernesto Corcho Sigal, actor, músico, integrante del dúo cómico Los Blue Jeans junto a Beto César. Su creadora, María Perego, falleció el 7 de noviembre de 2019. Durante 1971 y 1972 Gaby, Fofó y Miliki nos presentan al Pato Fito, una marioneta que hablaba con una voz similar a la del Pato Donald. El Pato Fito llegó a tener su muñequito de Jack en la colección 1972. En 1974 aparece en nuestra televisión un personaje con características similares al Topo Gillo, al menos desde su animación. De la mano de Manuel García Ferré llega el pingüinito panzón y sabión do Petete con sus micros del libro gordo de Petete por la pantalla de Canal 13. García Ferré contó que tuvo la oportunidad de tener en sus manos al Topo Gillo y lo creó exactamente usando los mismos parámetros. Petete fue un buen absoluto tanto aquí como en España donde es inmensamente popular. También China estuvo interesada en adquirir los derechos. Usando la misma técnica de títres de goma espuma con fondo negro y manejados con pequeñas pinzas, García Ferré creó a varios de sus personajes más famosos que pudimos ver a partir del mundo de Calculín en la pantalla de Canal 9 en 1976 incluyendo al Patriarca de los Pájaros que cada vez que aparecía con el tema principal de la película Petete y Trapito yo me largaba a llorar. En 1978 Canal 13 tenía un programa para chicos llamado Festival Infantil conducido por Pipo Pescador y Las Trillizas de Oro. En ese programa debuta en Arizona. Al poco tiempo Las Trillizas se van de gira con Julio Iglesias y abandonan el programa y hace su debut el perro celeste y cachetón llamado Caroso. A partir de ahí Caroso y Narizota harían historia en la televisión argentina de las manos de su creador José Luis Telecher y su hermana Patricia. Pero el universo Telecher merece todo un informe que le dedicaremos más adelante. Todavía quedan muchos títeres y marionetas que recordar. Le prometo hacerlo en futuros videos. Si te gustó este video suscríbete al canal dale click a la campanita dale like al video y de esta manera me vas a ayudar a que puedas seguir compartiendo contenido.